Rafael Pombo El gato bandido Michín dijo a su mamá Voy a volverme pateta Y el que a impedirlo se meta En el acto morirá Ya le he robado a papá Daga y pistolas Ya estoy armado y listo Y me voy a robar y matar gente Y nunca más Ten presente Verás a Michín desde hoy Yéndose al monte Encontró a un gallo por el camino Y dijo A ver que tal tino Para matar tengo yo Puesto en facha Disparó Retumba el monte al estallo Michín maltrata Se un callo Y se chamusca el bigote Pero tronchado el cogote Cayó de redondo el gallo Luego a robar Se encarama Tentado de la gasusa Al nido de una lechuza Que en furia al verlo se inflama Más se le rompe la rama Vuelan chambergo y puñal Y al son de silva infernal Que taladra los oídos Cae dando vueltas y aullidos El prófugo criminal Repuesto de su caída Ve otro gato Y da el asalto Tocallito Haga usted alto Deme la bolsa O la vida El otro no se intimida Y antes grita ¡Alto el ladrón! Tira el pillo Hace explosión El arma por la culata Y casi se desbarata Michín de la contusión Topando armado otro día A un perro Gran mandolero Se le acercó el marrullero Con cariño y cortesía Camarada Le decía Celebremos nuestra alianza Y así fue Dieronse chanza Baile y brandy Hasta que al fin Cayó rendido Michín Y se rascaba la panza Compañero Dijo el perro Debemos juntar caudales Y asegurar los reales Haciéndoles un entierro Hubo al contar Cierto hierro Y grita y gresca se armó Hasta que el perro Empuñó A dos manos el garrote Zumba Cae Y el amigote Medio muerto Se tendió Con la fresca matinal Michín recobró el sentido Y se halló manco Impedido Tuerto Hambriento Y sin un real Y en tanto que su rival Va ladrando a carcajadas Con orejas agachadas Y con el rabo entre piernas Michín llora en voces tiernas Todas sus barrabas agachadas Recoge su sombrerito Y bajo un sol que lo abraza Paso a paso vuelve a casa Con aire humilde y contrito Confieso mi gran delito Y purgarlo es menester Dice a la madre Has de ver que nunca más seré malo Oh mamita Dame palo Pero dame que comer No Gracias.